No quiero que se sienta diferente. Él es diferente. Levantó un tractor con un dedo, Martha. Lo enviaron en una nave espacial sin importar lo peligroso que sería el mundo al que llegaría. Últimas noticias. Un objeto no identificado se dirige a la Tierra hacia los laboratorios Star. ¡Miren! ¡En el cielo! ¿Por qué estás aquí? ¿Tú qué haces aquí, kriptoniano? Antes de ser el hombre de acero... Lo hice. ¿Y tú eres...? Soy Clark Kent. Fue el hombre del mañana. Este planeta está protegido, alienígena. Es hora de patear trasero. Pensé que los marcianos solo existían en las películas. Esas películas son terribles. Descubre al hombre. ¿Está bien, señorita? ¿Y qué significa la S? Superman. Detrás de la leyenda. Esas personas están en peligro. ¡Déjalos ir! Mi nombre es Kal-El de Kripton y vengo en paz. Una película del universo de DC. Superman. Hombre del mañana.